Something may happen that changes your life completely Suddenly, suddenly The feeling grows inside and everything else fades away How I like this girl We have got a lot in common Philip Morris, en Vox, una calidad y un precio que solo Philip Morris te puede dar Talía y un cuento de hadas hecho realidad Y hasta bonita se ve Bonita, yo diría que preciosa ¿Dónde dejaste la mugre? Es un desmugradero ¿Y qué has cambiado? Creo que hay aquí alguien que se ha enamorado de ti Mi hermano Vladimir que te come con los ojos Yo no Yo no me enamoraría de una muchacha vulgar y corriente como tú El amor siempre es mágico Después del éxito de Marimar Talía vuelve a la televisión argentina con María, la del barrio Desde el próximo lunes De lunes a viernes a la una de la tarde Con Telefe Le di gracias al amor Por estar contigo Isenbeck Una premium para usted Isenbeck 100% genuina Nunca pude cantar como ella La emoción La ilusión La alegría que transmiten Son insuperables Este año con más premios Una sola serie Y más posibilidades de ganar Lotería Nacional El concierto del año Jugando con Lotería Nacional Está colaborando con quienes más lo necesitan Luis Miguel En River El recital del año El número uno en vivo Es una fiesta impresionante Luis Miguel en la Argentina Luis Miguel en River Este miércoles a las 10 de la noche Por Telefe Visa Número uno en el mundo ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró inflexión? Habló menos de un minuto Minifón Minifón Facturación cada 10 segundos Minifón 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 Cuando lanzamos el Polo Classic Diesel Todo el mundo festejó Por eso ahora Presentamos el Polo Classic Nafta Otro éxito Volkswagen Desde 232 pesos por mes ¿Cuánta gente hizo el desafío? ¿Cuánta gente hizo el desafío? Eso Nada más ¿Cuánto? ¿800 mil? ¿800 mil? ¿Cuánto? ¿Te ayudo? En Argentina Más de un millón de personas Más de un millón de personas Hicieron la prueba del sabor Y el 53% Eligió Pepsi ¿Cómo? ¿Vos todavía no hiciste el desafío? No importa Ya te vamos a agarrar ¿Cuál es la sensación Del nuevo Close-Up Micropartículas? Es una frescura Es una limpieza que... No encuentro una palabra Nuevo Close-Up Con micropartículas De limpieza profunda Penetran a uno De los lugares más difíciles Donde el intucipillo Puede llegar Resultado Una limpieza imposible De explicar Limpieza Una delicia Close-Up Micropartículas De limpieza profunda Proba esta sensación